Ya no hay más preocupación, no hay nada que temer Mi sueño cargará con todos tus deseos Cantaré hasta aclarar todo en tu corazón Ya todo está bien, invencible soy yo Mi voz en cada nota, las aves al cielo puede elevar Fluyo con gracia tal cual, un bailarín fluye al danzar Tu voz es mi inspiración, mi empresa siempre al futuro avanzar Ese dolor que sientes lo voy a jurar, le haré, le haré, te lo juro Un nuevo escenario sé que junto a ti veré Imparable será, ya lo verás, no dudes más Vivimos para verlo Ya tu mano tomaré, la luz vamos a alcanzar Todos tus sueños son ahora mi gran felicidad Ah, me hace sentir seguridad con esa calidez que tú me das Esa es la parte que hoy, invencible soy yo Cada error me guiará, hasta el camino corre a caigar Sé que mil vueltas daré, pero no volveré atrás Mi jardín de flores puedes ver, cada una de ellas yo voy a cuidar Solo debo hacer lo que amo hacer No permitiré, que muera por mi falta de valor Pronto veremos una nueva era amanecer Hasta que ese día llegue aquí, esperaré Una y otra vez en los mismos errores fallé Es hora de cambiar y superar todo el dolor Y así alzar el vuelo Ya no hay más preocupación Ya no hay nada que temer Mis sentimientos son muy grandes para tu pasión Si cantas contra mí, la niebla se irá Sabes que todo está bien, invencible soy yo Ya tu mano tomaré La luz vamos a alcanzar Todos tus sueños son parte de mis deseos Incluso tu debilidad es una cualidad única en ti Entre la oscuridad resplandeces Van quedando en el ayer Nuestros amados días Pero mi corazón, mis sueños no olvidarán Una vez más, una vez más lo diré Invencible soy yo Invencible eres tú Invencible es tú y yo Invencible soy yo Invencible es tú Invencible es tú Gracias por ver el video.